Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está alabando y tendiendo en el romero los pajaritos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peine de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo solo y triste se quedó. Pero Navidad llegó Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burlar se acabó. Pero Navidad llegó Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burlar se acabó. Toda burlar se acabó. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma. Entre un buey y una mula, Dios ha nacido y en un pobre pesebre lo han recogido. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridín, queridito del alma. Por debajo del arco, del portalico, se descubre a María, José y al niño. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre pajas. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridín, queridito del alma. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridín, queridito del alma. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Lucerito mañanero ilumina mi sendero, lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. En mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Duqui 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 duqui, duqui 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 da, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Duqui 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 duqui, duqui duqui du, apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Lucerito Mañanero ilumina mi sendero Lucerito Mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén En mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando En mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Duki 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 duki, duki 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 dam Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Duki 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 duki, duki 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 dum Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Manzana Happy New Year Hacia Belén va una burra rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo le eché un remiendo, yo me lo quité Cargada de chocolate Lleva en su chocolatera rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo le eché un remiendo, yo me lo quité Su molinillo y su anafre María, María Ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo En el portal de Belén rin 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 r Yo me remendaba, yo me remendé, yo le eché un remiendo, yo me lo quité. Le han roído los calzones. María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están rollendo. María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están rollendo. En el portal de Belén, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Titanillos han entrado, y al niño que está en la cuna, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo le eché un remiendo, yo me lo quité. Los pañales le han cambiado. María, María, ven acá volando, que los pañalitos los están lavando. María, María, ven acá volando, que los pañalitos los están lavando. Ya vienen los rayos magos, ya vienen los rayos magos, caminitos de Belén. Ole, ole, holanda y ole. Ole, anda, ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño de Belén. Ole, ole, holanda y ole. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La virgen va caminando, la virgen va caminando, caminito de Belén. Ole, ole, holanda y ole. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide al niño de beber. Ole, ole, holanda y ole. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien. Ole, ole, holanda y ole. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber. Ole, ole, holanda y ole. Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Esta noche nace el niño, entre la escarcha y el hielo. ¿Quién pudiera, niño mío, vestirte de terciopelo? Pastores, venid, pastores, ciegas, adorar al niño que ha nacido ya. Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece. Pastores, venid, pastores, ciegas, adorar al niño que ha nacido ya. Si la vida te da razones para llorar, demuéstrale que tienes mil razones más para soñar. Hace tu vida un sueño y de tus sueños una realidad. Que la magia de la Navidad te ilumine y te ayude a conseguir todos tus sueños. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!